Hola, un día como hoy, pero en 1662, muere el físico, filósofo y matemático francés, y además inventor de la ruleta, Blas Pascal. Murió bastante joven, a los 39 años, pero nos dejó un gran legado y hoy quiero compartir algunos de sus aportes. Como les decía, inventó la ruleta, claro, la hizo con números del 1 al 36, y la auto expuso de tal manera que cada número tuviese la misma probabilidad de salir. Los casinos se dieron cuenta de eso y entonces agregaron un número más para tener ellos la posibilidad de quedarse con el dinero. Además, inventó la Pascalina, que era una calculadora. En la Pascalina hay una rueda para las unidades, otra para las decenas, centenas y así. Si quiero poner, por ejemplo, 640, muevo la rueda de las centenas 6 lugares y las decenas 4 lugares. Para sumar 20, giro la rueda de las decenas 2 lugares. Si quisiera sumar 60, giro 6 lugares la rueda de las decenas. La inventó para ayudar a su papa en su trabajo. En geometría propuso un teorema, el famoso teorema del hexagrama místico, o hexágono de Pascal. En el campo de la física también hizo un gran aporte. ¿Te imaginas levantando el peso de un elefante? Parece imposible, pero gracias al principio de Pascal, es posible. Este principio habla de cómo una fuerza aplicada sobre un fluido se transmite a través de este, de manera uniforme. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Bueno, gracias a este principio se han inventado las máquinas hidráulicas. Por ejemplo, elevadores hidráulicos, prensas hidráulicas, y un sinfín de maquinaria. En teoría, podríamos construir una máquina que, usando el peso de un gato, pueda levantar el peso de un elefante. Si se dan cuenta, Pascal fue un tremendo genio. De hecho, el teorema que les mencioné lo hizo teniendo apenas 16 años. Así que, en resumen, tenemos el teorema del hexágono de Pascal, principio de Pascal, la pascalina, harto Pascal. Es como un Batman. El Batimóvil, Batiseñal, Batidora, Batiscafo.